Señorita Black Cat Dígame Dígame señor Batman Dígame señor Batman Así me gusta, así debe de ser Oye no, imagínate que te invitáramos a un hotel de lujo, todo pagado Llamado Gris Ándale, ¿le entrabas o no le entrabas? Ay claro, ¿cómo no? ¿Y tú me acompañarías o quién? Yo te acompañaría, además de todos los personajes de Super Mario World ¡Wow! O sea Mario, Luigi Todos, todos, todos Me encantaría Sería un buen plan, ¿no? Sí, pero oye imagínate que te terminan encerrando ahí Ese ya no sería tan buen plan Y eso muchachos, es lo que en este día de videojuegos vamos a platicarles que ocurrió en Luigi's Mansion No uno, no dos Sino tres Y bueno, este juego la verdad es que es muy icónico Sabemos que a todos los que les gusta todo lo que es Mario Es uno de los juegos favoritos Y en esta ocasión pues la historia se basa en lo que ya platicamos Hotel Gris Buu Este Buu, ay no, es de mis personajes favoritos Miren, para que tenga una referencia clara Buu es el fantasmita que aparece en todos los juegos de Mario, ¿verdad? Este fantasmita que está bastante, bastante cool Pero aquí es mal hora Sí, entonces encierra a todos los amigos de Luigi Luigi tiene por ahí un, un, pues un ayudante El profesor Fesor El profesor Fesor que tiene un instrumento, un artefacto, posicionador, mimetizador Que sirve para pues absorber a todos los entes malévolos Exacto, las succiona entes y pues primero que nada los aturbe Les echa una luz y los aturbe O sea, como atolondrados Exacto, y después de eso pues ya los captura Oye bien, la verdad es que es una cosa muy chida Para todos los que les gusta la saga de Luigi's Mansion Este tres no se lo pueden perder Es un juegazo que vale mucho la pena Y nosotros pues teníamos que recomendarlo en esta semana, ¿no? Así es, porque pues estamos en Semana de Halloween Aquí en Games ¡Venga!